Hola, continuamos. Vamos en este vídeo a ver cómo crear una ubicación, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a inventario, tienes que tener por supuesto el permiso administrador de CGA, configuración y vamos a ubicaciones. Recuerden, configuración, ubicaciones. Aquí creamos una ubicación, por ejemplo, le voy a poner acá T001, la ubicación padre acá en buscar más siempre tiene que ser WH, acá lo tengo seleccionada, así, ubicación interna, vale, aquí capacidad, vamos a suponer que admite esta ubicación tres contenedores y ahí estaríamos ya, guardo esto que está acá y así creamos una ubicación, ¿ok? Entonces, si yo creé esta ubicación, ¿vale? Vamos a crear una segunda ubicación y la vamos a destinar a, por ejemplo, calidad. Creamos una ubicación que se llame calidad, la ubicación padre buscar más, esta que está acá, va a ser una ubicación de calidad, así estaría y hasta ahora bien, ¿ok? Ahora, necesito también una ubicación que se llame sin ubicación y esto vamos a verlo para que se utilice. Ubicación padre buscar más, WH y ahí estaría capacidad superior y aquí estaría, vale, ahí estaría bien, ¿ok? Ahí tengo las ubicaciones creadas, de esa forma creé las ubicaciones. Ahora, una vez creadas las ubicaciones, tengo que hacer la estrategia de almacenamiento, donde el sistema detecta por FIFO qué ubicación le vamos a asignar al producto, ¿vale? Vamos a crear entonces, acá vamos a ir a configuración, esta que está acá, al lado de la clase y en configuración vamos a ir aquí donde dice estrategia de almacenamiento. Creamos una estrategia, vamos a seleccionar una ubicación, creamos la ubicación, esta que sería la T001 y acá donde dice producto vamos a seleccionar el producto que hicimos en la primera clase, ¿vale? Y así le estamos diciendo que para esta ubicación use este producto. Pero también yo puedo hacer que para esa misma ubicación, también si está vacía, pudiera utilizar otro producto, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el martillo, ¿vale? Por lo tanto, si está vacía, su capacidad va a insertar una caja, si entra un martillo también lo va a insertar, pero si está llena, por supuesto, ni caja ni martillo puede utilizar en esta ubicación, ¿ok? Bien, eso es todo y nos vemos.